Encendiendo la llama sapiente de la vida, el amor y la paz Sembraremos cultura y coraje en Colombia en busca del bien Sembraremos cultura y coraje en Colombia en busca del bien Israelita, amar el estudio Compañeros, buscar el saber Porque siempre es mejor el futuro cuando hay voluntad de aprender Voy llevando orgulloso el emblema, lealtad, comprensión y razón Nuevos hombres mirando al futuro con anhelos de gloria y saber Nuevos hombres mirando al futuro con anhelos de gloria y saber Misa Elisa, ama del estudio Compañeros, buscar el saber Porque siempre es mejor el futuro cuando hay voluntad de aprender El colegio en la casa sagrada donde crecen la fe y el deber Recorriendo caminos honrosos de respeto, esfuerzo y valor Recorriendo caminos honrosos de respeto, esfuerzo y valor Misa Elisa, amar el estudio Compañeros, compañeros, buscar el saber Porque siempre es mejor el futuro cuando hay voluntad de aprender